Hola, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy, BTS anunció mediante un comunicado en Weverse el lanzamiento de su próximo álbum llamado V. Dicho álbum saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre. Te dejo en la pantalla la fecha y hora exacta para tu país. La preorden para este álbum comienza el día de hoy a través de la plataforma de Weverse. Te dejo los horarios en la pantalla. ARMY notó la relación con la palabra V y One del concierto de Map of the Soul One que si los juntamos forma la frase V-One o en español Ser Uno. ARMY analizó el diseño y se puede ver el número 13 y 6 que serían la fecha de debut de BTS. Asimismo, también en el nombre del álbum se puede ver formada la palabra BTS. ARMY cree que esto podría ser una próxima trilogía de álbumes tal y como ocurrió con la serie Love Yourself y el primer álbum sería V, el segundo Your y el tercero Self. ARMY cree que BTS presentaría su próximo sencillo el 22 de noviembre en la entrega de premios American Music Awards o AMAS ya que es solo dos días después del lanzamiento del nuevo álbum de BTS llamado V. BTS se presentó en el concierto online gratuito Lotte Duty Free Family Concert y cantaron Black Swan, Boy With Love y Make It Ride. Y saludaron a ARMY en español. ¿Escuchaste a RM decir hola? BTS subió un nuevo video a su cuenta de TikTok Bailando Savage Love de Jason Derulo. Poco tiempo después, Jason Derulo compartió el challenge en su cuenta de TikTok y dijo que haría un anuncio especial cuando el TikTok llegue a 10 millones de me gusta. ARMY cree que se trata de un remix con BTS de Savage Love ya que en el video de Jason Derulo se puede ver que dice BTS Remix. RM subió un live a Bangtang TV, dicho en vivo estaba pregrabado ya que tiene subtítulos en inglés y mencionó que todos los días han estado practicando para el concierto Map of the Soul 1. RM subió estas dos fotos a Twitter. J-Hope publicó este tweet que dice un año atrás, ya que hoy es el aniversario de la canción Chicken Noodle Soup con Becky G. Una ARMY participó en un concurso de la plataforma Melon y su premio fue un póster autografiado por BTS y una Polaroid única en el mundo de V. BTS ya cuenta con 550 Perfect All Kills. Fila Hong Kong publicó estas fotos promocionales de cómo se ve un teleférico en dicha ciudad. La cuenta de Lotte Duty Free subió un video promocional junto a BTS. Dynamite ganó el primer lugar en Music Core y es la victoria número 15 para esta canción en programas musicales de Corea. Jungkook es ahora embajador de la paz y la juventud, gracias a sus esfuerzos por promocionar la paz y la humanidad en estos tiempos difíciles. Así se ven las photocards del concierto Map of the Soul 1. La cuenta de Bodyfriend Europe en Instagram publica esta foto de BTS. La cuenta de Fila Corea en Twitter publica estas fotos de Hobi, Jin y Jungkook. Recordemos que esta campaña promocional lleva por nombre Project 7. Dynamite ha superado los 18.4 millones de likes en YouTube y es el video musical con más likes en toda la plataforma. BTS superó los 31 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify. Aquí están los saludos del día de hoy, recuerda que si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, solo debes de dejar un comentario que diga, Andrea, mándame saludos en el próximo video. Hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.